Correctores de escritura Estas me dijeron que las andan buscando mucho De 6 piezas en 10 Lo que es la pluma pegamento Que en vez de traer tinta pues ya trae un pegamento líquido De aquí el plumín flotante O de tatuaje como algunos lo conocen ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes El día de hoy venimos aquí a la calle de Venezuela A Papelería Arakawai Y para este video estoy con mi amiga Un aplauso para ti Muy bien, muy bien Muchísimas gracias por ver la cámara Oye platícanos que vamos a ver el día de hoy El día de hoy pues Les venimos mostrando todos los que son productos Para artículos de tatuaje O que usan kawaii Perfecto Oye una preguntota Para llegar aquí ¿Cuál es la forma más fácil? Pues está en Metro Zócalo En la estación del Metrobús De teatros del Pueblo Nosotros estamos ubicados ¿Entre teatros del Pueblo? Ajá, teatros del Pueblo de este lado O de Argentina Estamos entre calle del Carmen Y calle de Argentina Sobre Venezuela En la plaza San Marcos Número 45 Interior Número 6 Perfecto amigos Esta es la plaza San Marcos Aquí dice número 45 Para que no se me vayan a perder Y están frente a la plaza Venezuela ¿Va? Entonces entre las dos estaciones de Metrobús Teatro del Pueblo Y Argentina Y bueno amiga ¿Te parece si nos dices por dónde? Sí, por aquí Vamos a pasarle ¿Para qué? Sepan cómo llegar Y la barata que arrebata Está dentro ¿Verdad? Eso Pues así es amigos Vamos a ver una papelería Que está bastante grande Y ahorita comenzamos Estamos con la bonita pluma borrable En 15 pesos Que es retracting Ah, ok Va ¿Es verde y roja? Verde y roja También llegamos a trabajar lo que es la azul y la negra Pero cada semana nosotros nos están llegando de uno a tres artículos Y luego se van acabando estos Y luego ya te quiero ¿Y esta pluma? Fuerte En $6.50 por ejemplo todo esto es de gel que te sirve para la libreta negra No sé, para hacer tus dibujos un poquito más bonitos $6.50 Ok Aquí tenemos el adhesivo en 5 pesos Lápiz adhesivo de 5 bolitos Te aseguro que pega, eh Ok Todo es de muy buena calidad Bueno, si tú nos dices que queremos Marcadores permanentes de colores sueltos En $3 pesos De la Marcar Hits de $3.50 Ok Por ejemplo aquí abajito pues los plumones permanentes desde $4 pesos como estos Ok Doble punta que trabajamos pues los colores básicos, negro, azul y rojo ¿Y cuánto valen? En $4 pesos ¿Cuatro pesitos nada más? Cuatro, mira, otro de $4 pesos Y aquí pues de marca Pascua ¿En cuánto? En $9.50 Oye, marca Pascua es una marca premium, ¿verdad? Sí, está muy buena, es calidad La verdad, la verdad con ellos no puedes tener problema alguno Ok De hecho pues estos los trabajan incluso Autoservicios como Fantasías Miguel No sé que si te los dan un poquito más elevados de precio Pero pues aquí en mayorista barato con nosotros ¿Y este de aquí? De aquí por ejemplo este es de $7.50 Que igual marca Pascua, mira Ok Muy bien Que parecerían Sharpie pero salen mejor Ok Mira por ejemplo estos de acá en $4 pesos que igual son punta delgada Tenemos desde una punta hasta los que trabajamos con doble punta así como estos Que son tipo rotulador ¿En cuánto? Y tu marcador en $5.50 $5.50 nada más Y de aquí abajo pues tenemos Es de chonchote Este sí ya es plumón súper grueso, mira ¿Para qué más que estas cajas? ¿36 pesos? 36 pesos ¿Y estos de aquí? En $9 pesos que ya son pues normales e igualmente pues permanente Ok Y pues igual colores básicos, negro, azul y rojo Por ejemplo estos de dos puntas los tenemos en $6.50 Y para terminar con el pizarrón, pintarrón en $8.50 Colores básicos igual pero pues los podemos trabajar tanto así como en paquete ¿Uno qué? Mira, acá te muestro este tipo de plumas que esto ya son plumas en gel Las tenemos en $70 pesos con $36 piezas Y pues esas de paquetes grandes pues ya vienen con diferentes gamas de colores Tanto metálica con glitter, neones o ya las pasteles Ya aquí tenemos un poquito más igual de pluma, igual de brillitas Pero pues en paquetes más pequeños de $6 piezas, $8 piezas, $12 ¿Por cuánto? En $10 pesitas, mira estas de $6 piezas en $10 ¿Y estas de acá por ejemplo? Igualmente en $10 pesos, de $8 en $13.50, de $12 en $20 pesos Ok De colores en tinta normal pues tenemos como estas en $19 pesos Estas de acá en tono pastel que esas que funcionan para la libreta negra en $74 pesos Y las borrables de Kudomi en $70 Ok Todas estas pues son de borrables de personaje Aquí pues seguimos con lo mismo de brillitos Estas pues sí se ven súper padres con la libreta negra o los post-its Un poquito más de pluma normal De $19, ¿Esta vale $19, va? $19 pesos Estas de aquí, ¿me recuerdas? Igual en $13 y $10 pesos todas las pequeñitas ¿Y aquí abajito? Aquí ya tenemos la que es la borrable de Zodíaco en color azul y negro en $45 pesos O estas en color pastel en $40 pesos con sus corazoncitos arriba Ok Mira ya de aquí empezamos con todo lo que es marcatexto o plumín con algún efecto Por ejemplo estos son de $59 que vienen con 6 colores No vienen los colores como comunes Pueden ser pasteles, neones y pues vienen con diferentes gamas De aquí el plumín flotante o de tatuaje como algunos lo conocen En $42 En $42 Marcatexto pasteles En $49 con 8 piezas El contorno en $87 y $59 Nosotros lo trabajamos con $12 y $8 piezas Que es el que te marca adentro de color plateado Y el contorno pues ya de colores Va Son dos en uno Marcatextos de gel Marcatexto en gel en $45 pesos Con punta de estrella en $24 pesos De punta de estrella en $31 Para que ya no te tardes haciendo el margen Con $45 pesos Contornos de $8 y $12 Mira aquí está el Ah para que vean como es el contorno Ok Y pues marcatextos de huellitas Nosotros por lo regular pues trabajamos cosas pues divertidas Va Pues porque son kawaii Somos kawaii Mira por ejemplo estas que son de paletitas en $26.50 De zanahorias igual en $26.50 Garritas de gato Y todo esto de acá Y aquí abajo que tienes Tenemos lo que es la pluma pegamento Que en vez de traer tinta pues ya trae un pegamento líquido Que loco Para hacer Para escribir y le echas diamantina Uff está chido eso Mil ideas puedes hacer ¿Por $15 pesos? Por $15 pesos Ya para traerlo en $15 pesos la pluma cúter Que no trae tinta Trae un exacto Incluso hasta diría yo te sirve como defensa personal ¿$15 pesos? En $17 Ya trae un cúter Ya Va, va, va Si no traes ahí todo Y estas de aquí ¿Es? Pluma de colección De $15 De $15 De $1 o $2 por $20 Te digo que las ofertas aquí están Ahora sí que al orden del día Al orden del día Eso Mira Y acá plumas de $10 colores De $10 colores en $13 pesos De un solo color en $1.50 De $6 colores en $15.50 Todos estos de sonrio De $10 pesos De igual Estas son de cuatro colores Y pues son minis Ajá Va, mi lati Y la cinta adhesiva Por $36 pesos ¿Es doble cara? Sí Es doble cara Esa pega Súper fuerte Va, va, va $36 pesos O el CD Arte De Unicornio Por $28 Es pequeñito Y de ahí nos bajamos Con el Fomi moldeable Este lo van a poder encontrar Pues fíjense Si hay de $15 pesos Que es este pequeñito O uno más grande Que es de $27 Creo que ya trae varios A ver, a ver, a ver No hay todos en uno Mira, $27 Pero trae seis colores diferentes Ah, va, va, va Meones o pasteles Me late Y otros aquí sencillos De $15 pesos Y estas son como Lapiceras Lapiceras Son transparentes Para que encuentres Todo más rápido ¿$26 pesos? De $26 pesos De diferentes personajes Ok Los mini set de Arte No sé, para un regalo Vienen así, miren $25 pesos Acuarelas y crayolas Igual diferentes personas $25 pesos Y más acuarelitas Van a poder encontrar aquí Por $14 pesos La engrapadora Con sus grapitas $26 pesos Y los correctores De escritura Estas me dijeron Que los andan buscando mucho Sí, pues Son súper útiles Para los niños pequeños ¿Y esos por cuánto Me los llevo? En $24 pesos Ya sea por par de dos O por cuatro Va ¿Y aquí qué es esto? Este es igual Corrector de escritura Va, me late Y ya empezamos Con las calculadoras Va Las científicas Científicas De $112 De bolsillo En $94 pesos $21 pesos No, ¿cuál es? $94 Ah, $94 pesos esta Esta grandota Y estas son de $21 pesos De $38 $38, $21 Para que no se me vayan A confundir $24 Sí, igual aquí Tenemos todo a precio Y si no Me puedo preguntar A cualquiera De los que estamos Y amablemente Nos van a contestar Claro que sí Todas estas plumas Que van a ver Son de $5 pesos $5 pesos Mayoreo Para que vengan Y escojan El modelo Que más les guste Hay muchos modelos Cualquiera En $5 de a $5 De a $5 Patrón Levántele Hay colores Hay modelos Hay diseños No la compre cara En la calle Aquí se la va a llevar Por tan solo $5 pesos ¿Ok? Cualquiera de estas Está usted interesado Echa una llamadita Ahí están los teléfonos En pantalla Y vámonos ¿Por qué no? Seguimos con Las plumitas de colores De $5 pesos Chequen el dato Vean el modelo favorito El que más les agrade Ustedes pregunten por él Porque aquí tienen Kiki, Kiromi Melody Ositos Gatitos Todos los personajes Que a usted le gustan Aquí los van a poder Encontrar Por tan solo $5 pesos La barata que arrebata Ya sabe Aquí va a encontrar Las ofertas En nuestro canal Mira por ejemplo Aquí tenemos Toda esta pluma De $5 pesos Que nosotros Por dos enas La bajamos Un precio de $4.50 Ah O sea ¿Todo hay más descuento? Por supuesto Que sí De $4.50 Y la puedes tomar Surtida No necesariamente De un solo modelo Ok Es como tú gustes Pero se te baja De precio Perfecto Todos los productos Que tenemos Baja de precio A partir de la docena O a partir de la compra De $1.000 De $1.000 Cualquiera de sus colores ¿Estos qué son? Estos Este... Vinos ¿No? Son dinosaurios Uf Esos están bien chidos Que traen su lamparita Me gustan Son bien geniales Y hasta traen agua por dentro Y así es tu lámpara de lava En la noche Mamá Cayó Está bien perrona ¿Esos por cuánto me los llevo? En $15 Perfecto O la pluma multicolor La pluma multicolor En $11.50 La de gel En $8 Y miren Así es como viene La pluma kawaii De $5 Por docena Que se les da $4.50 Ya sea de un solo modelo O si gustan su fida Pues también su fida ¿Y la podemos coger nosotros? Por supuesto que sí Ahí pensé que sí Por supuesto que no No, por supuesto que sí Perfecto Y así es como vienen Las cajitas Cajitas Señadas Estos son Mini maletitas De plumisitos Están súper chiquitos Ah, están cábulas ¿Y por cuánto me los voy a llevar? Por $5 ¿Estos qué son amigas? Son llaveritos Sí, son llaveros metálicos En $26 Están chidos Hasta vienen con sus listoncitos Sí, se ven locos Miren, los voy a enseñar Este por ejemplo Es de la virgencita Y viene así Está bien bonito Es lupita Y así vienen todos De $26 Y bueno Hay muchísimos llaveros Todos bien coloridos Y bien locotrones Bien bonitos Todos se ven bien bonitos Entonces Pues hay de ranita Estrella Carrito Y algunos religiosos Religiosos Ah, los bautizos ¿A poco ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ángel de la guarda Sí es cierto Ya los repartes Ya en pleno evento Los padrinos importantes Ándale ¿Y aquí abajo qué son? Un poquito más de Gabero de flores Dice de Destellos Parecen cristalinos Como cristalitos ¿En $30 pesos? Y vienen con su inicial Miren Ah, ok Z La que quieran La que quieran Oye Y aquí para Los gafetes Por $5 pesos Por $5 pesos Muy serios De todos los colores Muy bonitos ¿Este qué es? Tresquitas Para los centros de mesa No sé para poner Acá se encuentra En nuestro local Ah, sí ¿A tantos kilómetros? Está en Nueva York Exacto Mira aquí Los pintarrones de oferta Los paquetes de glister Con cuatro piezas En $12 pesos Estos valen $40 En $40 Y estos $12 Perfecto Para todos ahí Mini washi tape Con su despechador Súper pequeñitos ¿En $7.50? En $7.50 Y ahora acá Mira Tenemos stickers De arremate ¿Unos $50? Unos $50 De $5 por $10 pesos ¿Cinco de estas planillas por $10? Sí Pueden ser surtidas Como tú quieras 5 por $10 5 por $10 Chequen Y de 3D Wow Están las infladitas 5 por $10 Todas las están viendo Amigos 5 por $10 Hay variedad Hay hasta de letras Ok Números 5 por $10 5 planillas 10 pesitos Pueden ir surtidas ¿Va? Sí, sí Claro que sí El billuyo La moneda Por $21 pesos Exacto Los billetitos en $5 Denominación chica y grande Pues regalitos Carteritas ¿Para los niños? Para los niños Que ya empiecen a ser señores ¿A cómo? En $17 pesos Ok Por ejemplo Los libritos de actividades En $14 Que parecen bolsitas Y atrás traen sus crayolitas Están chidos Y sus actividades por dentro Va, me late Y diferentes personajes Bob Esponja Minions Doctora Juguetes Frozen La lotería ¿En cuánto me la llevo? En $14 pesos Ok Por ejemplo Acá En $20 pesos Las piedritas acrílicas Para ahorita Que andan de moda De ponértelas en tu cara En tu cabello Ok Para tu teléfono ¿Estos qué? Son stickers igual En $25 Pero son de 3D ¿Y este es de brillitos? En $12 pesos ¿Son stickers también? Sí ¿O estos de $18? De $16 ¿O $18 pesos? $18 pesos Perfecto Y bueno Los portafolios Esos que venden afuera del IMSS Porque pueden acomodar Todos sus documentos Por $88 pesos Porque igual Y ese organizador Tiene sus separadores ¿Verdad? Eso Para que veas Si los conozco ¿Este otro? Ese ya es un Una bolsa folder ¿Bolsa folder portafolio? Viene de plástico Y pues ya no te llevas tu mochila Ya te llevas tu bolsita ¿Por cuánto? En $42 pesos O también tenemos Los portafoldios en oficio En $91 pesos ¿Nosventa y un pesitos? Las carpetitas Están padres Las carpetas En $200 pesos Que ya traen sus hojas Incluidas Ah Están padres Están padres Y en varios Con varios colores De la marca SAS Creo que esa marca Se ve para súper buena Súper perrona A ver enséñame este Para que lo vean A su nombre Esta pues trae Su listoncito Su mica Y sus hojas Ok Trae bastantes Hay bastantes Por $200 pesos Por $200 pesos Hay folder de broche Desde $8.50 Como estos de colores Igual folder de acordeón Por $39 pesos Este también es de acordeón Pero hay diferentes colores Diferentes colores Diferentes modelos Mira te muestro uno Este tiene su listoncito Este tiene su listoncito A ver a ver Ah Igual sus separadores Para que lo organices Para que te organices Ok me gusta Y también los tenemos Pues mira Decorados Ah pues están más Se ven hasta como coreanos Están más bonitos Sí más bonitos Por $39 pesos Por $39 pesos Súper Y hay diferentes modelitos Diferentes modelos Mira aquí otro tipo De colores de broche Como estos Mira ¿En cuánto están? Como en $8.50 Me late Y el económico Por ejemplo Un folder económico Pues los tenemos En $100 pesos Que son estos Que son de plástico Ok Ah ya vi los de cierre De Kuromi Ah y ese enséñamelo ¿No? Porque Ese a mis amigos Les va a gustar Ok Y por $15 pesos Amigos Y por $15 pesos Ah pues felices Se van a ir a inscribir A la escuela Sí Ya llegas bien fresqui Ajá Bien fresqui Exacto Folder decorado Oficio ¿Ocho pesos? En $8 pesos Igual colores Tenemos transparentosos Naranjosos y verdezosos Naranjosos y verdezosos Oye ¿Y estos qué onda? Esos igual son Folder decorado Oficio Igual En $8 pesos Exacto Pues este nada más Trae uno Pero pues si viene Un poquito más Otro de eso Ok Me gusta Sí ¿Con qué? Mira Con estos que son De personajes Igual en oficio Tenemos de varios Por ejemplo Por ejemplo Ah están padres Están padres Están padres Están padres Están padres Amigos Por $25 pesos Por $25 pesos Se las van a llevar Y qué creen amigos Estoy encontrando Unos pizarrones De Star Wars Por $42 pesos Están bien chidos Ya traen todos Ya traen todo Está súper buena Y marca Pascua Para vender Distroye Ok La famosa chancla De celulares En $3 pesos Que andan buscando Estos Por $3 pesos Ah no es cierto Esta no es de $3 Discúlpenme Este es de $8 Con razón Esta de corazoncito En $3 pesos De $3 El unicornio De $3 El búho De $3 ¿Este qué será? Esto es un caramelito Una paletita En $3 En $3 pesos De Minions En $3 De $3 De Frozen De Frozen Otro modelo Todo súper chido Todos estos De $3 pesos Perfecto Levántale Levántale Patrona De $3 pesos Y ahora Ahora están Los teléfonos Por acá Les traen Gomitas pequeñitas En $13 pesos $13 pesos Por ejemplo Esta piña Donde viva Bob Esponja Se trae Su sacapunta Su depósito Y su gomita Está chido Por $11 Por aquí Muy bien En $11 pesos Y ahora aquí En $7.50 Tenemos las gomitas Con sacapuntas Gracias ¿Y aquí en $1? $2 en $1 En $7.50 El osito Que es todo De goma A ver más de cerca A ver más de cerca ¿Este cuánto vale? Estos los tenemos En $9 pesos Y la mochilita Pues es el sacapunta Ahí está Los huevitos En $9.50 Que igual son Tres En uno Goma Depósito Y sacapuntas En $9.50 Las donas En $28 Gomas gigantes O ya las de topercito En $21 Que vienen Pues diferentes formas De comidita De sushi Miren Se ven padrísimas De policías De los Power Rangers Ok Los pastelitos En $15 pesos Ay están muy bonitos Amables Estas pues Para los coleccionistas De gomas Que he conocido Mucha gente ¿En serio De coleccionistas De gomas? Sí se los juro Eso no lo sabía Yo soy una de esas Ah ok Ok Las gomitas Con su heladito ¿En cuánto? Las gomitas En $13 pesos Este es otro Y los caramelitos A ver Vamos a ver Los caramelitos Por $13 pesos Por $13 pesos Y ahora Estamos con Las gomitas De $2 pesos ¿De $2 pesos? Sí de $2 pesos Que te sirven también Para ponerlas Arriba de tu lápiz De tus plumas Tanto decoración Pues para que las uses Estas nosotros Las trabajamos Recurrentemente Ahorita estamos En espera De que nos lleguen 160 modelos nuevos Ya que por el problema De COVID Pues atrasaron las cosas Pero Estas las tenemos En super oferta Esa es su fuerte ¿No? Justamente También Una de nuestras suertes También Estas a partir De $50 pesos Te quedan a $1.70 Que pues ya es Súper precio La verdad Diga Si $2 pesos Está súper económico Ahora imagínate A $1.70 Perfecto Y acá Seguimos con un poquito Más de goma De $2 pesos Que igual te entran ¿Cuál? 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 Toda esta de acá abajo Mira ¿Esa son de dos? Sí, de dos De sandía De ponis De caritas Para el baby shower Mira para que no dejes ir Ok Los recuerditos ¿Los animalitos de a dos? De a dos Las hadas de $2 pesos Animales marinos Piratas Para hacer tu fiesta De piratas Los cupcakes Ok ¿De a dos? Todas estas de $2 pesos Y a partir de $50 Piezas a $1.70 Muy bien Y ya de aquí Empezamos con la goma De línea De licencia En $15 pesos Que esta es la retráctil Ok Que pues es la que le va sacando Lo que vas utilizando Y va saliendo Aquí va a utilizar Mira Ok Me gusta Y pues tenemos Diferentes modelos Tenemos de las princesas De mini Y de unicornio Esta pues también Nosotros Nos llega muy Recurrentemente Ahorita pues Estamos en espera de Como les comentaba Nosotros nos llegan Pues mercancía De una a tres veces Por semana Y pues ahorita Tenemos toda esta Que es Ladybug Unicornio De a $15 pesos Que igual por caja Esta pues se les da Un mejor precio Como si fuera por docena Pero pues esta es por caja Va 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 Y aquí arriba Tenemos las de marca Pascua En $13 pesos Que son Estas son de puntillas Y que traen aroma Algodón de azúcar ¿A poco? A ver enséñanos A ver enséñanos Enséñanos por qué es de puntillas A ver sacarlas Para que las vean Esta Nos vas intercalando Hoy no quiero borrar con la morada Voy a borrar con la naranja Ok Y la cambias ¿Y por cuánto se van? Por $13 pesos Todas estas Tenemos ¿Está bien esas de acá arriba? Igual de carros Para los chicos De aviones De más carros De avioncitos De princesas Para las niñas Pues toda esta es decorada Y pues trae su aroma Algodón de azúcar En $13 pesos En $13 pesos Y arriba Las de personaje Que son en $17 De Jurassic World Dinosaurios Igual de puntillas Estas igual con aroma En $17 Avengers Uy Avengers Iron Man Capitán América América Ya de la patrulla canina De Poe Patrón Y todas son de puntillas Todas son de puntillas Y con aroma Ok $17 pesos $17 pesos De Stitch De Sonic De Sonic De Sonic en diferentes colores La azul La roja La amarilla Este Sonic parece Pau Patrón Oh Diablos Hay un intruso aquí Spider-Man Spider-Man ¿Decisiete? En $17 Ladybog Aquí se va Ladybog Onix De Unicornia De Frozen De Minnie $17 En $17 Todas estas de $17 Igual por caja Pues se les da un mejor precio Perfecto Todo sigue siendo de $17 Amigos Igual ahorita Ah las de Hiti Estas están súper bonitas De moda y en tendencia De moda y en tendencia De unicornio Igual les vamos a dar un código de descuento Para todos ustedes A ver A ver A ver A ver De Christopher Salazar De Christopher Se les va a dar un código Que será el 4506 Todas las personas Que vengan a partir De la publicación Del video En una compra De $100 pesos Se les va a hacer Un 5% De descuento Por ejemplo Si hicieran una compra De $1000 pesos Que se les hace Su 5% De descuento Pues les hacemos Otro 5% De descuento Que ya sería un 10 Perfecto Y ahora el set De celulares Vienen dos En un mismo paquete Por $10 Y de ahí pasamos Con estas gomas Que son muy chidas Son goma blister Que todas vienen Decoradas y desarmables Pues tenemos Diferentes modelos En $10.50 Que los pastelitos Que las sirenitas Por ejemplo Los dinosaurios En $12.50 Que la guerra Las pistolitas Que vamos a saltar Al banco Ok Estos son 2x15 ¿No? 2x15 En los bancos Por ejemplo Esta es goma Que trae crayolitas ¿En $23? En $23 Los panquecitos En $25 Y los músicos En $18 Perfecto Ya trae sus aurífonos Todos los conejitos En $24 Que todas esas Son desarmables Y pues es Gomita Y están perrones Borran Este bonito Diario mágico Se lo van a llevar Por tan solo $84 Con tus pesos Todo esto Que es marca libre Pero sale muy bueno Nada te va a salir seco Estos por ejemplo Traen accesorios Están sus sellitos Sus tijeras Sus plumas Su pegamento Entonces tenemos De $84 Y tenemos de $91 Como los de ahí arriba O tenemos el set Igual de $98 Pesos $91 Todo esto es diario Por acá tenemos Otro tipo de diario Que ya es el de marca De personaje En $119 Por ejemplo Todos estos Pues que son doble vista Ok En $119 Ok Ya es de licencia Ya es de licencia Todo esto de acá Todo esto por acá $119 Por ejemplo Estos que traen Agua en la portada Igual en $119 Y ahora aquí Empezamos con los sets En $115 Porque trabajamos Dos tipos de sets $115 Como estos Que es pluma tinta normal Que tenemos Diferentes personajes Cars Poo Patrol Avengers Avengers Toy Story Todo el de arriba Que es para niña O el de Spiderman Spiderman Princesas Poo Patrol Niña Mimi Y más princesas Frozen Sí, más princesas Unicornios Sí, por ejemplo Aquí De este lado Tenemos Los de $119 Que este es Con la pluma mágica Que es la que Es transparente Y luego A la venta Es la lucecita Y ya Se ve Si nadie lee Lo que no tiene que ver Miren Tenemos varios modelos De unicornio Ladybug Un poquito más De set de arte Miren Como estos Los tenemos En $35 Ya baratitos Miren Ah pues está bien Están súper lindos Por $35 Por $35 Y pues De este lado Tenemos El set de arte Que esta es nuestra temporada fuerte Es en diciembre Para todo lo que es De Reyes Nosotros manejamos Tanto este set Como el set más grande Lo manejamos En diferentes personajes Este vale $230 Y el de arriba Y el de arriba En $300 Wow Está bien grandioso También el de arriba Ese sí Es uno de los más completos $300 Y $230 El set de arte De abajo Y el portafolio Por $98 Este portafolio También está Bastante amplio Y es un estuche de arte O los diarios Estos de unicornio Se los llevan Por $95 Y aquí ¿Qué tenemos? Todo el maquillaje Hasta con un relojito ¿No? Un reloj Tenemos para Pinta uñas Tenemos Brillos labiales Tenemos hidratador De labios Todo para niñas Que todo esto Es de licencia Y es 100% Original Les va a salir Que es seco Que no No está bien Que ya le salió Alergia No ¿Ya le salió un grano? Cero tóxico Todo esto Y pues tenemos Diferentes Por ejemplo Este es de uñitas Que los traen En $98 Y trae glitter Trae sus pintauñas Trae fiedritas Ok Y que es todo esto Frozen Este trae incluso Su lima Aquí otro Que trae su gloss Y sus pintauñas Todo esto Y pues es 100% original Les vuelvo a repetir Nada tóxico Y pues los tenemos Son $100 pesos $77 pesos No es tan tóxico Como tu ex Estos mira Por $100 pesos Por $100 pesos Que trae su hidratador Su gloss Y su pintauñas Y estos por $63 pesos Por $63 pesos Mira Todos estos ¿Y este de aquí qué es? Este es otro tipo De set Que este ya viene Decorado Mira Este viene de ambas partes En $80 pesos En $80 pesos Que tenemos de aquí Tipo Story Cars Va Todo el personaje Y por aquí Es el diario más pequeñito Que tenemos Que trae su pluma Y pues es de pelito Con su peluchín Es de peluchito Y este vale $82 pesos En $82 pesos Muy bien Muy bonitos Todo esto Tiene aquí para decorar Unos speakers Son como $3 de Por $5 pesos La planilla Dice aquí $7 de Ok Chequen Estos de $5 pesos Súper económicos ¿Qué andan buscando? Más grandes Pues aquí tienen otros Una super oferta $10 pesos Está bastante grande Y dice Stickers $7 de Pues para finalizar Nosotros estamos Ubicados En Sobre calle Venezuela Entre calle del Carmen Y calle de Argentina Somos plaza San Marcos Número 45 Interior 6 Interior 6 Interior 6 Perfecto Y Los horarios de servicio Somos Estamos de lunes A sábado De 9.45 A 6.30 De la tarde Ok Para cuando gusten venir Esta es una zona Muy transitada Y segura Para venir con la familia Con los niños No hay ningún problema La verdad Y pues espero Que nos vengan a conocer Que vengan pronto Con nosotros Perfecto ¿Y los teléfonos? Los teléfonos Tenemos dos números De teléfonos Para Whatsapp Que sería 55 4649 0340 Y un segundo número Sería 56 30 17 13 88 Para hacer sus pedidos Y pedir catálogo Por ahí También manejamos Con envíos A partir de una compra De 1500 Más su paquetería E incluso Si ustedes se encuentran Adentro de la Ciudad de México También se les puede llevar Su paquete Hasta allá Con un costo extra Dependiendo de la zona Donde se encuentren Ubicados ustedes Y las formas de pago Contamos con Efectivos Tarjetas Y también Transferencias Y contamos también Con la terminal Para la tarjeta de beca Para los chicos ¿Vale? Ah va 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 Eso me gusta Bueno amigos Así es como llegamos Al final de este video No olviden suscribirse Dar like Y compartir Bye bye amigos Eso gracias Chau